Música Y por ser una universidad pública, todos somos parte de la inversión social que se hace para poder desarrollar el proceso. Con las palabras del director de la Universidad Francisco de Puebla Santander Ocaña, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, en el auditorio Fabio Maya se dio apertura a la 18ª versión de la Expoferia Universitaria, organizada por el Centro de Proyección Empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, para mostrar los productos y servicios innovadores de los estudiantes de los diferentes programas académicos. En esta versión de la Expoferia Universitaria, pues traemos una Expoferia mucho más consolidada, contamos con muchísima más participación de estudiantes, del sector productivo y de entidades que se han vinculado con nuestro evento, que prácticamente se desarrolla cada uno de los semestres académicos, logrando pues esa proyección social que tiene la universidad y ese compromiso de la facultad con nuestro sector productivo y los administrativos y docentes y estudiantes. La jornada de inicio contó con la Conferencia en Emprendimiento, Ingeniería y Espíritu Emprendedor, de manos del invitado especial, el magíster Néstor Fabián Santos. Básicamente a transmitirles que he tenido la oportunidad de tener varias compañías, no solo en nuestro país, sino fuera del país, y el cómo básicamente el desarrollo de las compañías y de las empresas es posible hacerlo, no importa donde estemos, siempre va a ser posible desarrollar y eso fue básicamente lo que compartimos durante estos 45 minutos. Porque hablar de ingeniería, porque la ingeniería básicamente es la aplicación de una cantidad de técnicas, pero que a la final no, se originan en el ingenio, en nuestro ingenio de seres humanos, de ser innovadores, de ser curiosos. Mientras tanto en el Polideportivo de la Alma Mater, los trabajos de los estudiantes y de las instituciones aliadas como el Centro de Empleo y Emprendimiento de Ocañas Emprendo, el CEDID, CEPREN, el Club de Lectura, Club del Saber y Expo Formarte, entre otros, fueron socializados ante los visitantes. Estamos viendo el resultado de un trabajo arduo que se desarrolla semestre a semestre, en este caso pues se está mostrando lo del primer semestre del 2017, que realizan los estudiantes acompañados de sus profesores, quienes les guían en todo el semestre académico para que en el día de hoy expongan sus productos, sus servicios, sus proyectos de inversión, sus planes de negocio. Para nosotros como universidad es muy importante que se genere este espacio, porque nosotros tenemos muchos estudiantes con muchas iniciativas de negocios, que hoy es su primer encuentro con clientes, esa primera actividad o ese acercamiento que hacen en el campo empresarial. Los participantes de la Expoferia elogiaron la organización del evento y recalcaron la importancia de contar con estos escenarios para socializar sus proyectos de inversión y planes de negocio, bienes o servicios, unidades productivas e ideas de negocio, abriéndoles las puertas al mundo del emprendimiento. La empresa se llama Servicio de Meseros Ocaña, nació de la necesidad que Ocaña no tenía un lugar para facilitar el manejo de meseros, entonces creé mi empresa de meseros, ya llevo año y medio con ella, un proyecto innovador, algo creativo. Vemos que ahora las papas se venden mucho, o comidas rápidas más que todo, pero quisimos como agregarle un valor, un valor agregado y es el chocolate, también es muy rico, La Expoferia Universitaria se convirtió en la ventana propicia para 71 proyectos derivados del trabajo de aula en las líneas de agroindustria, marroquinería, alimentos, bebidas, aseo personal y hogar, salud, maquinaria y equipamiento, y otras propuestas de base tecnológica que muy seguramente se lograrán posicionar en el sector productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!